Si me voy antes que vos Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos hoy Y que no ves que te ríes, yo contigo mi amor Y no te olvides de algo que se divina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Y es que la vida misma es un milagro de amor Si me voy antes que vos Divisito tu silencio Para que estés triste ni para mí Quiero decirte mi amor en estas tarpes palabras Que cada vez que llores no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Hacia donde ella está cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.